Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Boris Juzbá Mazár Penetra al camarote De la bella negra Capitana del barco Con la alegría pintada En su rostro Le tengo una agradable noticia ¿Se ha vuelto loco? Apenas amanece Y viene usted llamando a mi puerta Lo que voy a decirle Justifica mi presencia Es algo que soluciona Nuestro problema Tan una vez por todas Calimán Ha desaparecido ¿Qué dice? Desapareció del barco Toda la noche No regresó a su camarote Pero es que Estuve con los muchachos Y ellos afirmaron Que Calimán salió A la medianoche A pasear por el barco Y no regresó El otro camarote Está vacío Hemos sacado a Calimán Por todo el barco Y nadie sabe de él Lo que significa Que ha desaparecido Para siempre Es extraño Anoche lo vi encubierta Y le dije que regresara A su camarote ¿Qué pudo suceder? Tal vez Sofrió un accidente Y cayó al mar De una manera u otra Ha desaparecido Y con ello el problema Ahora Ya no Anterferirán Mis planes El árabe Sonría alegre Y nervioso Mientras Lo mira Lo mira con gesto Intencionado Pienso Si no tiene usted Algo que ver en esto Yo permanecí en mi camarote Toda la noche ¿Adloro lo que sucedió? ¿No tengo culpa alguna A la desaparición de Calimán? Buenos días Amigos ¿Quién? ¿Quién? Calimán El árabe Reacciona sorprendido Ahí en la puerta del camarote Aparece la atlética figura De Calimán Me doy cuenta Que les causa sorpresa Mi presencia ¿Acaso Me daban por muerto? No No puede ser ¿Qué? El hombre increíble Avanza hacia él Mirándolo burlón Vamos ¿Qué es eso? ¿Qué sucede Boris? ¿Duda que yo sea? ¿O piensa que es mi espíritu Quien ha regresado del más allá? Maldito ¿Dónde has estado Calimán? Boris asegura Que te buscó infructuosamente Por todo el barco Y no encontró siquiera Tu rastro A veces los ojos No alcanzan a mirar Todo lo que la ansiedad desea Lo cierto es que estoy aquí Y me doy cuenta Que mi presencia Causa sorpresa Al amigo Boris ¿Qué sucedió? Respecto a qué Bueno Creo que 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 Esto es una burla Miserable ¿Dónde ha estado usted Que no lo encontré? ¿Por qué no regresó A su camarote En toda la noche? La noche era hermosa Para desperdiciarla durmiendo Preferí quedarme En cubierta Disfrutando De la tranquilidad De paz Era el ambiente Adecuado para mis Meditaciones ¿Estuvo usted Ancubierta Toda la noche? Sí Sí Boris ¿Le extraño? El árabe Aprieta los labios En gesto de enfado Mientras Piensa ¿Qué? ¿Qué fue lo que sucedió Entonces? ¿Acaso ese maldito Marinero No cumplió mis órdenes De atacarlo? Desobedeciste mis órdenes Calimán Ordené que fueras A tu camarote Oh Debo advertirle Hermosa Negra Que Calimán Jamás acepta Órdenes Aunque esas Provengan De una hermosa Mujer ¿Quieres provocar Conflictos? Oh no No en absoluto Cuando nos embarcamos Boris y yo Hicimos la promesa De que habría paz Entre nosotros Sin embargo Alguien ha traicionado El pacto Si ustedes lo recuerdan Ayer mismo Un marinero Trató de envenenarme Y Boris Le dio muerte inmediata Impidiendo así Que confesara ¿Quién le había ordenado Atacarme? ¿O no es verdad Boris? Lo metí porque Creí que iba a atacarnos Eso es todo Bien Me alegro Que Esté usted vivo Calimán Y que no haya Desgracias Que lamentar Al buscarlo Infructuosamente Pensé que algo malo Le había ocurrido anoche Y No hablemos más Del asunto ya Será prudente Que para otra ocasión Se censure usted De los hechos Antes de provocar alarma Sí Lo tendré presente Ahora me retiro Espere un momento Boris Creo que esto Es suyo ¿Ah? ¿Monedas De oro? Cinco monedas De oro Que estaban En poder De un marinero Quien a su vez La recibió De alguien Que le ordenó Matarme Boris Palidece Al ver Las cinco monedas De oro Que entregara Al marinero Para que diera muerte A Calimán Los azules ojos Del hombre increíble Permanecen fijos Mirando al árabe Este fue el pago De un asesinato Traicionero ¿Qué dices Calimán? ¿Alguien Pagó a uno de mis hombres Para que te mataran? Así fue Amirla Solo que el asesino Resultó demasiado torpe Y fracasó En su intento ¿Qué? ¿Esa miserable Confesó Que lo había contratado? Sí, sí, claro Terminó confesándolo Todo ¿Quién fue? Habla, Calimán ¿Quién me odia Entrañablemente? ¿Quién ha tratado Varias veces De matarme? ¿Quién desea Apartarme del camino Para llevar Su traición adelante? No, no me mire Calimán Soy inocente De cualquier sospecha Yo permanecí Toda la noche En mi camarote Como a mejor Lo ordenó Boris ¿Cuándo prenderá Aquí para matar A Calimán? Hace falta algo más Que una vulgar Traición Y un asesino A sueldo Aún no se convence Que es Muy difícil Acabar conmigo Me acusa De haber Ordenado a ese marinero Que yo No son suyas Esas monedas De oro Dígame Recuerde que El otro marinero Que trató De envenenarme También tenía En su poder Algunas monedas Dígame ¿Son suyas? No ¿Sí o no? No Por supuesto que no Bien En tal caso Me quedaré Con ellas Boris Rehuye La mirada De Calimán Mientras Piensa Mal Maldito seas Encima De que aún Estás vivo Te quedas Con esas monedas De oro Calimán Creo que salen Sobrando las palabras Afirmas que el marinero Que trató de matarte Confesó Quien se lo había ordenado Oh Se sé Naturalmente Entonces Dí quien fue Prefiero callarlo Puesto que el culpable Ha visto fracasar Su complote Y ha perdido Cinco monedas Que valen Mucho dinero Creo que su fracaso Es su mejor castigo Exijo que digas El nombre Del culpable Me niego a ello Olvidémoslo Pensando que el marinero Que me atacó Por la espalda Lo hizo un cruzado Por instinto asesino Y que mintió Al hacer su confesión De acuerdo Pero yo debo Hacer justicia A bordo No admito Que ninguno De mis hombres Obedezca A órdenes criminales O bien Lo haga Por cuenta propia ¿Quién fue El marinero Que te atacó Calimán? Juro que pagará Con su vida El frustrado intento Tampoco lo diré Para hacerlo confesar Le prometí Que no lo delataría Exijo Me lo digas Hermosa negra Repito Que jamás Acepto órdenes De nadie Debemos por el Dado el suceso Y Mira Estas monedas de oro Serán algo así Como Una recompensa Por el atentado Que sufrí Toma Olvidemos los hechos Amigos míos Pero es que Ni una palabra más A merra Olvidémoslo todo Y ahora me retiro Espero que no haya Más atentados En mi contra Claro Complemos Calimán Abandona el camarote Ante la furia Contenida de Boris Y el enfado De la hermosa Capitana A merra Luego Esta voltea A mirar Fríamente Al árabe Traidor Es usted Un estúpido ¿Qué dice? Si atrevia No quiero más problemas A bordo Boris Piénselo mejor Antes de continuar Con sus ataques Traicioneros Y estúpidos Negra Le recuerdo Que soy Un alto personaje Del gobierno De Kiwi Y que tengo Terracios de Mientras permanezca A bordo De mi barco Usted tiene que Doblegarse Ante mis órdenes No quiero más problemas Boris Confesó abiertamente Su primer complot Para matar a Calimán Por su culpa Perdí a uno De mis marineros Y ahora Ha repetido La traición No hay duda Que fue usted Quien pagó Para que anoche Trataran de matar A Calimán Y el resultado Fue negativo Para todos Usted quedó En ridículo Una vez más Uno de mis hombres Estuvo a punto De convertirse En asesino Y aunque Calimán Se empeñe En protegerlo Tendré que descubrirlo Y castigarlo Como se merece ¿No le parece Que es demasiado Todo esto? Si me Hacer acaso A me Se lo discusiera Todo Para deshacernos De Calimán No soy criminal Calimán es enemigo Del gobierno de Kiwi Y usted tiene La obligación De colaborar conmigo Para deshacerme de él Hasta ahora Calimán no ha hecho Nada en contra Del pequeño Abel ¿Y para qué? Por el contrario Lo protege Solo usted afirma Que es un delincuente Lo es Basta No hablemos más Soy negativa Su determinación De no colaborar conmigo No será motivada Porque ¿A usted Se ha enamorado De Calimán? ¿Qué dice? Ha descubierto Su juego Anoche mismo Los vi reunidos En cubierta Y Calimán La avisó Basta Boris No admito Que nadie Juzgue mis actos Esa es la verdad Usted se ha enamorado De ese miserable Y por eso Lo protege Salga de mi camarote Boris Pero tenga cuidado Calimán es muy astuto A todo esto Lo hace Para salvarse Tenga cuidado Mejra Porque Se arrepentirá De ser cómplice De Calimán Y a la amiga mía Lárguese Y le advierto Boris Que no admitiré Más conjuras A bordo Salga de aquí De acuerdo De acuerdo Pero no olvide Mis consejos Calimán Se valdrá de usted Para llevar a cabo Sus planes criminales No lo olvide Mejra El árabe Abandona el camarote La hermosa amegra Queda inmóvil Y lentamente Acaricia sus labios Con el dorso de la mano Recordando el beso Que Calimán Depositó en su boca ¿Enamorada de Calimán? No No Eso jamás Hay inquietud Angustia hizo sobra En los pequeños Abel Cara Misolín Quienes obedeciendo Las órdenes De Calimán No han salido Del camarote Desde la noche anterior ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué Calimán No ha regresado Desde anoche? No lo sé Y luego Boris Vino a preguntarnos Por él Llamó a la puerta Exigiendo que le abriéramos Y al no hacernos Nos preguntó Por Calimán Parecía alegre Cuando le dijimos Que no estaba aquí ¿Es posible Que haya sufrido Una traición? ¿Qué dices? Su ausencia Da en qué pensar Toda una noche Fuera en un barco Donde solo hay enemigos Vayamos a buscarlo No Ordenó que permaneciéramos aquí Debemos obedecer Pero debemos saber Lo que ha ocurrido Tal vez esté herido O muerto No, no, eso no A Calimán no es fácil De vencer ¿Tú qué sabes? ¿En qué trampa habrá caído? Boris estaba alegre Al saber que Calimán No regresó en toda la noche Debemos salir de aquí Para saber lo que ha ocurrido Y... Espera, mira Parece que alguien Está atrás de la puerta Mira Mira hacia la cerradura De la puerta Alguien quiere entrar Hay que estar en guardia Retrocede y toma algún objeto Para defendernos En caso de agresión Nerviosamente los muchachos Retroceden Abel Karam empuña Un pesado cenicero Metálico Mientras que Solín Desliza la mano Hacia los bolsillos En busca de su onda Con la que lanza Piedras Con gran puntería La puerta Se abre Lentamente Los muchachos Se disponen A defenderse Y una Atlética figura Aparece En el marco Me alegro Hayan obedecido Mis órdenes Calimán Espero que no hayan tenido Problemas ¿Eh? Qué agradable es Volver a verte Creímos que algo malo Te había ocurrido ¿Por qué no regresaste En toda la noche? Estábamos teniendo algo malo ¿Dónde estabas? ¿Qué ha sucedido? Bueno, si me permiten hablar Tal vez puede explicarles todo Deseo que hayan dormido bien Sí, claro Pero muy temprano Boris nos despertó Llamando a la puerta Y preguntando por ti Cuando le dijimos Que no habías regresado En toda la noche Oímos cómo se reía alegre ¿Qué sucedió? Pues sucedió que Nada digno de relatar, amigos Lo importante es que Ustedes están a salvo ¿Qué ha sido de Boris? Vamos, enfadado Porque un plan Que trazó astutamente Se le vino abajo Pero olvídense de él Algo nos ocultas, mi señor ¿Estuviste en peligro? El peligro existe siempre, Sorín El peligro es parte necesaria De la vida Y sólo aquel que vive peligrosamente Venciendo todos los obstáculos Tiene derecho a vivir Hermosa mañana ¿Han visto qué bello? Se ve el mar desde estas latitudes Calimán avanza hasta la ventanilla De forma circular del camarote A través de la cual Contempla el océano En toda su grandeza Continuamos la travesía Hacia las islas Sufoa Donde llegaremos Mañana al amanecer Solín Solín y Abel Avanzan lentamente Reuniéndose con su increíble amigo Quien después de estar a punto De ser asesinado a traición No muestra nerviosismo alguno Y ni siquiera es capaz De relatar los hechos A sus compañeros Para evitar más angustia en ellos Un día más de navegación Y habrá que estar alertas Boris no se resigna Que continuemos a su lado Claro Él trata de deshacerse de ti Y de mí Para seguir el viaje Llevando prisionero a Abel Pero no lo dejaremos Que cometa una nueva traición Espero que así sea Y que la bella capitana De este barco No acepte convertirse En su cómplice ¿No lo es ya? ¿Por algo nos aceptó a bordo? No, no Solín Abejra quiere firmemente Que Boris cumpla la misión De custodia a Abel En su viaje a la patria No he logrado convencerla De que ese árabe Es un traidor Me sentiría más tranquilo Si Boris desapareciera En cualquier momento Puede atacar Y... Sí, es cierto Muy cierto Pues creo que habrá peligro Cuando lleguemos A la isla de Zofua Ahí tendrá cómplices Esperando Quienes nos trasladarán Hasta un avión Donde ronderemos El viaje rumbo Al Medio Oriente Si Boris tiene cómplices En las islas Tratarán de matarnos Pero nosotros Trataremos de subsistir ¿Qué irá a pasar, Calimán? Muchos peligros Nos esperan, muchachos Pero debemos afrontarlos Con valor y decisión Pero al fin Llegaremos vivos aquí Es mi propósito Y para lograrlo Pondré en ello Toda mi atención Y esfuerzos Tengo miedo, Calimán Boris hará hasta Lo imposible Por adueñarse De la situación Vamos, príncipe Serenidad Serenidad y paciencia Pequeño príncipe Solo tenemos que estar Alertas un día más Y una noche Antes de llegar A las peligrosas islas Donde los cómplices De Boris Aguardan nuestra llegada Las siguientes horas del día Transcurren monótonas Y sin nada Digno de anotar El barco mercante Tauro Continúa su ruta Hacia oriente A través del Golfo De Bengala Cada vez más cerca De las islas Sufus Donde terminará Aquella etapa Del viaje marítimo Entre los pasajeros Reina una calma Presagiante Quizás De inevitables Tormentas De odios Y planes De traición Boris Juzbamazar Permanece Encerrado En su camarote Mientras que Calimán Lo hace En compañía De sus amigos En el puente De mando De la nave Amegra La hermosa Capitana Medita Sobre los acontecimientos Desconfía De Boris Pero al mismo tiempo Tiene que ayudarlo En aquel viaje Y su principal Preocupación Es Calimán Al pronunciar Aquel nombre Se estremece No puede Apartar de la mente Aquella escena Vivida la noche anterior Cuando Calimán La besó Apasionadamente Nunca jamás Había conocido A un hombre De su presencia Y las palabras Intencionadas De Boris Resuenan En su mente No quiere Que eliminemos A Calimán Aun sabiendo Que es un delincuente Porque Asted Está enamorada De él Amegra Se estremece Sus negros ojos Brillan Revelando Una emoción Contenida Sus manos Se entrelazan Están nerviosas ¿Será verdad Que estoy enamorada De ese hombre? Oh no No, no No Nerviosamente Se pasea Por su camarote Y queda mirando A través de una ventanilla Circular Hacia la cubierta Del barco Donde las primeras sombras De la noche Surgen Calladamente Y Amegra Descubre La gallarda Y atlética Figura de Calimán Paseando Tranquilamente Ahí está Esta es la última noche De travesía Y Tengo una idea Para poner a prueba La palabra De Calimán ¿Qué planea La hermosa Y astuta Amegra? ¿Qué peligros? Acechan a Calimán Aquella noche En alta mar Boris tiene planeado Matar al hombre Increíble Y a Solín Llegando solo A las islas ¿Logrará escapar Llevándose prisionero Al pequeño Abel Karam Futuro rey de Kiwi? Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción Y misterio En El juego De la muerte Y recuerde Donde se halle Una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Calimán El hombre Increíble Es otra Superproducción RCN Realizada por Alfa Alfa Jó La emoción ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.